Porque el clima es muy bueno, y se come bien. Harto plátano, harto yuca y nevo. Vilcabamba, el valle de la longevidad. ¿Cuál es el secreto para envejecer con buena salud en este lugar? Esta ciudad del sur del Ecuador ganó fama en la década de 1970, cuando científicos se internaron por descubrir la razón por qué la mayoría de sus habitantes vivían más de 100 años. Vilcabamba es una ciudad ubicada en la provincia de Loja, al sur del Ecuador. Es la urbe más austral de este país sudamericano y se la conoce como el Valle Sagrado de la Longevidad. Lo de Valle Sagrado es justamente el significado de Vilcabamba en Quichua. Y lo de la longevidad se debe a que sus habitantes logran vivir más de 100 años, gozando de una buena salud. Este paraje de la Sierra Ecuatoriana ganó su fama a nivel mundial en la década de 1970, cuando se desplegó un estudio de varios científicos del mundo que se interesaron por investigar y descubrir la razón de esa larga vida. Llegar a la tercera edad, sin embargo, sigue siendo destacable. Comentan los moradores que en la actualidad las personas de ese lugar llegan a la tercera edad con una salud física y mental muy buena. Es decir, pueden desarrollarse en cualquier actividad. Señalan que en la urbe hay un centro de adultos mayores que aloja a personas de entre 80 y 95 años, donde ellos hacen sus cosas por sí solos, practican la agricultura orgánica, el tema de hacer algunas artesanías y hasta tienen un grupo de danza. Las personas de la tercera edad tienen una importante participación en los actos culturales de la ciudad, como los carnavales en febrero, las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús, que tiene lugar en la última semana de julio. Otro de los puntos destacables de esta ciudad de mayores es no hay un número elevado de personas con enfermedades cardiovasculares, enfatizan los moradores. El agua, los vecinos señalan que siempre ha existido ese misterio de descubrir qué es lo que hace vivir tantos años a las personas en esta pequeña urbe de Ecuador. Una de las causas a la que se le atribuye esto está relacionada con el agua del lugar, que contiene entre otros minerales como oro y plata coloidal, así como magnesio y calcio. Esto se ha encontrado en las vertientes de los ríos Chamba y Uchima y en los múltiples arroyos que atraviesan el Valle Sagrado. De acuerdo con los vecinos, hay muchos extranjeros viviendo en Vilcabamba. La mayoría de los extranjeros provienen de Estados Unidos y Canadá, pero también hay algunos alemanes e italianos y en número menor hay gente incluso de Corea del Sur. Y es que Vilcabamba es mundialmente conocido como el Valle de la Longevidad. Bueno mis amigos, comenzamos con nuestra travesía aquí en San Pedro de Vilcabamba, un lugar que tiene fama de que las personas llegan a avanzadas edades. Incluso se ha registrado la persona más longeva de acá de 138 años, ¿verdad? También conocida por sus aguas de la vida, aguas mágicas. Estas personas se cuidan muchísimo porque consumen alimentos orgánicos y pues la vida acá es un poco diferente. Conoceremos su vida, trataremos de conversar con algunas personas que viven acá. Hemos venido ya desde Saraguro, estuvimos por Loja y nuestra travesía continúa hasta llegar a Vilcabamba que queda unos 5 o 10 minutos de aquí, de San Pedro de Vilcabamba. Así que, nada mis amigos, ¡Bienvenidos! ¿Por qué cree que San Pedro tenga esa fama de que la conocen las personas que llegan a muchas edades? ¿A qué se deberán? Es que se deberán, el clima tan bonito que es y como San Pedro es de mucha fama. El agua, el agua es muy buena, es pura. ¿Cuántos añitos tiene, mi señora? Yo tengo 86 años. El motivo es de que antes se comía cosas naturales. ¿Verdad? Se comía todo, todo sano. El agua también es muy, muy importante porque aquí el río Uchima es el río más limpio que casi de la provincia. Eso no tiene contaminación de nada. Aquí dando gracias a Dios que nos ha ayudado y nos ha bendecido. Aquí todavía no estamos y aquí vivimos por la agua y por la alimentación que casi... Nosotros, por ejemplo, aquí sembramos todo. Yo por mí casi no compro, siembro todo para comer. Y bueno amigos, bajamos de San Pedro de Vilcabamba para dirigirnos hacia ese lugar que allá vemos. En el fondo se llama Vilcabamba. Ahí es donde podremos encontrar más historias ya que es de ahí donde nace toda esta curiosidad. Toda esa fama de que las personas viven muchísimos años. Incluso, como les digo, hay un registro de la persona más longeva de 138 años de edad. y nos encontramos aquí ya en el parque central de Vilcabamba, gente donde nacen las historias, ¿no? Muchos aseguran que antes, antes eran los alimentos incluso mucho más naturales, mucho más orgánicos. Incluso nos hablaron de que hay otro río en la parte de más arriba que el agua ahí es muy limpia, muy natural. Y bueno, hoy vamos a conocer estos lugares increíbles, el secreto de por qué le conocen el Valle de los Longevos a Vilcabamba y nos bañaremos en sus aguas cristalinas, en sus aguas libres de contaminación en el agua de la vida. Bien, amigos, hoy estamos ya listos. Vamos a cargar energías porque tenemos un duro trabajo hoy. Estamos en Vilcabamba y también vemos que hay mucho, mucho turista acá, ¿no? Hay mucho gringo. Es por ello también que dicen que ya no es como antes Vilcabamba, ¿verdad? Igual los productos ya no son cultivados naturalmente con aguas naturales, uno que ya tiene sus químicos. Bueno, vamos a cargar energía como les digo, amigos. Estamos probando un desayuno mexicano. Hemos querido internacionalizar nuestro paladar y así que vamos a darle a las baterías hoy día a cargar nuestras energías para continuar este duro trabajo. Aprovecho. Buenos días, amigo. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Jorge de Sánchez. ¿Usted vive aquí en Vilcabamba, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tiene? Estoy andando en el 66. 66. ¿Coméntame por qué a Vilcabamba se lo conoce como la tierra o el valle de los longevos? Antes era por lo que el tiempo daba, porque más sano todo. Pues la gente duraba hasta 120 años. Incluso hay un registro de la persona madura que había... Ahorita, con tantos químicos, con tantas cosas, tanta escasez, los renacientes ya no llegan a esa edad. Aquí, por la tranquilidad que había, pero ahora como ya no hay mucha tranquilidad y a tanto extranjero que ha venido ya está más contaminados que ya todos aquí ubicados. ¿Y antes cómo era la vida aquí? La vida antes era que se comía todo, no curado, nada. Yo tengo 68 años. Al menos no se comía mucho. Ahora, por ejemplo, hablemos, porque las enfermedades de colesterol se comían mucha carne. Anteriormente se comía casi solo yuca, guineo, camote, plátano, todos. Y lo que producía en la casa las gallinas. Yo tengo 76, por eso entonces les puede se contamina. 76, 76, 76, digo. 76 añitos. Entonces el problema es ese, hermano, porque todo, por ejemplo, joven, jóvenes están bien mal, gente joven. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 78. ¿Toda la vida vivió aquí usted? Sí. ¿Cómo lo ve ahora Vilcabamba a comparación de cómo era antes? Es diferenciado porque todo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿En qué? Sí. En el sentido de la alimentación no es buena en la alimentación. En la alimentación. No es buena la alimentación. Antes la gente comía bien, se bebía bien, se alimentaba muy bien y pasaba lo que se dice bien. Ahora la alimentación sí, sí, ahora era bastante. No es buena no es buena sino, no es buena la alimentación no es buena sino, no es buena Porque el clima es muy bueno, y se come bien. Harto plátano, harto yuca y nevo. Ahí, se cría bien desde niño hasta viejo. Ahora yo tengo 90 años con 3 meses. Soy el 27 de octubre de 1930. Bien mis amigos, estamos compartiendo con las personas mayores que son residentes de acá de Vilcabamba. Bueno, todas concuerdan que es la buena alimentación, que la vida de antes era más sana que la que es ahora. Que los alimentos que consumían más antes eran mejor, eran más orgánicos, no tenían químico por así decirlo. Y que también ellos utilizaban un agua que es muy natural, muy limpia, sin contaminantes. Eso lo confirman todas las entrevistas que he hecho a todas las personas mayores que he podido entrevistar. Concuerdan con eso, que es la buena vida que ellos vivían, que vivían mejor. Menos estrés también de la ciudad, que es un poco más tranquilo. Pero Vilcabamba es tierra tranquila, por así decirla, que goza de un excelente clima. No tiene variantes de clima bruscos como lo tienen otras ciudades. Sino que pues aquí el clima es muy tranquilo y apto para vivir. También vemos que hay mucho turista, ¿no? Hay mucho turista que ha decidido venir a vivir. Y lo interesante de todo esto es que estas aguas o esta ciudad, si tú vienes, pues como que es algo mágico que te curas. Eso lo aseguran muchas personas, ¿no? Que han tenido la oportunidad de estar enfermas y al bañarse en estas aguas mágicas, aguas de la vida, como les digo. Que es con lo que vamos a culminar el video. Bañándonos en esos ríos de aguas de la vida para poder también nosotros vivir unos añitos más. ¿Quién dice no, amigos? Así que bueno, está interesante, amigos, acá en Vilcabamba. Bien, amigos, luego de haber pasado por Vilcabamba, luego de haber hecho las entrevistas y conversado con muchos vecinos o con muchas personas que viven ahí, vamos ahora sí a las aguas naturales, estas aguas de la vida, a bañarnos para probar sus aguas también y para saber si es cierta esa leyenda de que las personas que se bañan en esas aguas se curan y pueden vivir muchos años más. Tal vez sea mito, leyenda, no sé, pero ya estamos viendo acá el río de las aguas naturales, las aguas mágicas o mejor conocidas como las aguas de la vida. La verdad es que no me lo puedo creer que esté acá ya en el río Chamba, el río de las aguas mágicas, el valle de la longevidad. Ahí se encuentran las aguas del río Chamba, en las cuales ya nos vamos a bañar, ¿eh? Ahora sí, amigos, a lo que vinimos, a bañarnos en las aguas de la vida. Fuente vital, que te tomo y me bañas. Si no te cuido hoy, ¿cómo sobreviviré mañana? Bendito líquido, que calmas mi sed, debido a el Ixir, creado para todo ser. Me revitalizas con solo mirarte, eres pura vida, vida para amarte. Bien, mis amigos, espero que este video les haya gustado. Hemos conocido un lugar más de este gran Ecuador. Recuerden, ¿eh? Recuerden visitar Vilcabamba, bañarse en sus aguas naturales, en sus aguas mágicas, en sus aguas de la vida. Compartan este video si les gustó, denle like, a los nuevos suscribanse, activen la campanita para que no se pierdan mis videos. Y recuerden que sus sueños sean más grandes que sus miedos. Hasta el próximo video, mis amigos. Pásenla bien. ¡Gracias!